hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy voy a compartirles cómo es que preparé esta deliciosa ensalada de repollo morado aquí ya tengo el repollo cortado y también le voy a agregar cebolla eso es a medias lunas o como sea su agrado y también le voy a estar agregando jitomate y pepino ese lo voy a cortar así como en cuadritos a la mitad y de paso te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ni un vídeo de todas las cosas que hago día a día y bueno ahora le vamos a agregar sal y también le vamos a estar poniendo pimienta esto ya es al gusto y también le voy a exprimir el jugo de dos limones eso es para que pues le den más sabor a la ensalada y también le voy a estar agregando este un poco de cilantro para que pues también le dé más sabor a todos los ingredientes que tengo aquí y ya después lo que voy a hacer vamos a revolver todo bien revuelto para que pues se concentren los sabores después de todas las verduras y esto lo pueden acompañar con una tostada a lo que ustedes prefieran ¡Gracias!